Sol en su piel En verdad necesita Es majo que da Más que su voz Más que el amor No hay otra opción Ella tiene el don de que mi cuerpo En verdad necesita A sus brazos quisiera llegar Cuando te puedo ver Escapas de mi Margarita Yo te sueño cada día Ves que como yo sabía Que esperando estás por mí Margarita Te amo a ti toda la vida Sueño que tú has sido mía Algún día te encontraré Me fue el de aquel Y años después Tú con tu flor Fuera ilusión Entre la gente Al buscarte un fusil Te apuntaba Te vi alejar Y caminé Cuanto soñé Cuanto cambié Es increíble Es increíble Que estés Frente a mí Mi muchachita De repente En su mano sentí Y a su casa Yo entré Y ahí entendí Margarita 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 Que tú siempre has sido mía Que eras tú mi compañía Desde otra vida lo sé Margarita Margarita Hoy que estás en agonía Sé que es nuestra esa niña La que nos une otra vez En el cuarto surgió confusión Todo el mundo lloró Y murió feliz Margarita 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 Gracias.